Señor, quiero volar más alto. Hoy, reza y pídele fuerzas a Dios. Haz el mejor propósito para tu vida. Reconcíliate y pide perdón. Deja el odio atrás. Que la paz reine en tu corazón. Que tu vida se llene de amor. Cambia tus falencias y supérate. Habla con ternura y deja tus murmuraciones. Sirve sin esperar nada a cambio y acompaña con alegría. Dale a los demás esperanza en vez de dolor. Sé un regalo para tu prójimo. Que el Señor te dé el valor para ser signo de su amor. Amén. La cuaresma es el tiempo favorable para volver a lo esencial. Para despojarnos de lo que nos pesa. Para reconciliarnos con Dios. Es tiempo de gracia para vivir lo que el Señor nos pide. Vuelvan a mí de todo corazón. Amén Comunicaciones. Te invita a vivir con plenitud esta cuaresma. Amén. Amén.